Bueno, aquí como la misma posición que hacen ustedes, es ¿con quién están? ¿Con los que deben? ¿Los tributos? ¿O están a favor? ¿O están cubriendo y tapando eso? Primero, mal predicamento ¿por qué? El objetivo de esto es que se cobre lo que no han pagado 217 grupos económicos en el país. Y claro, siempre el engaño es ponernos al grupo pequeño, a los pequeños empresarios, que a ellos les cobran los impuestos, que queremos más impuestos. Ese engaño ya sabemos. Aquí yo no estoy diciendo impuestos, ni más impuestos, ni nada, ni a los pequeños, ni a los medianos. Estoy hablando con nombre y apellido que usted encuentra en la web, los 17 grupos económicos que deben al SREI y deben los impuestos. Y le estamos pidiendo que los tribunales agiliten eso. Hoy que hablan ustedes que se necesita dinero para actividad de la economía, pues que depositen lo que tienen que deber, lo que deben. Nosotros hemos hecho eso. Otro tema que... Bueno, uno acepta, sabemos, el asambleista Torres va a defender que no se cobre los impuestos. Nosotros vamos a defender que se cobre los impuestos. Y estamos indicando, y estamos indicando que sean a los grupos económicos. Lo único que estamos pidiendo es que se agilite, que se agilite el dinero para que pueda eso reír a lo que es el esfuerzo que hace el país. Ahora, yo no estoy cerrado. Si la resolución hay que cambiarlo, pues se le cambia. El objetivo de la resolución es que todos hemos pagado en el país, la ley es para todos, y todos también tienen que pagar lo que tienen que pagar. Y eso vamos a pedir. Nada más.